En escena, Chinchon Clasers, el arma Contarles esta rocha para nosotros, los asistentes Si no se va En escena, Chinchon Clasers, el arma Que nos llegue también para las luces, luces y efectos especiales de esta noche Y en la garita Corrales, Manuel Ulizar, luces y efectos especiales Devorando, ya no ha sido olvidable, de Manuel Ulizar en la garita Corrales Solo dos, hola, sí Ahí, Dios Ahí, Dios Sonido 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 Un esquisita piña colada Y por el novio Silvano Un paso macho Ahí, ahí, ahí Que bueno Muy bien Y le cambió el nombre al machopillo, la pasó un paso macho Ahí está, chocolateando los cojeres para aperturar la barra afrontar a los recién casados Dickson y Anderson señoras y señores en este momento ya están listos los muchachos integrantes de la orquesta sensación de nuestra región tumbes ellos esta noche son los encargados de poner la nota la nota super, super especial amenizar esta unión conyugal de Dirce y Anderson con melodías la salsa, la fachana el mereje, la cumbia esta noche a través de la sensacional trupe latina de Néstor Aguirre